Choster Yeah, yo Más regalos Deseas Traficar Quédate tranquilita, mamacita Es lo que te preparo, otra copita Ven, tómalo con calma Hoy Tengo esa mañana para Para darle, 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 darle Hoy vamos a dar Yo sé que tú quieres darle, 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 darle Hoy vamos a dar Tú sabes que vamos a darle Dale, dale Yo sé que tú quieres darle Dale, dale Tú sabes que vamos a darle Para mí tú eres especial Para ti nadie lo hace igual Nena, mírate, yo quiero ver Tú eres capaz de hacer Si te atreves por placer Dejamos el tiempo correr Mi tiempo, es tu tiempo Aprovecha el momento Quédate tranquilita, mamacita Es lo que te preparo, otra copita Ven, tómalo con calma Tengo esa mañana para Para darle, 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 darle Para darle, 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 darle Yo sé que tú quieres darle Dale, 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 dale Tú sabes que vamos a darle Dale, dale Yo sé que tú quieres darle Dale, dale Tú sabes que vamos a darle Suavecito conmigo Pégate un poco Me pones loco Y yo sé por qué estás aquí Tú sabes que me tienes mal a mí Me tienes malo, pa' darte el palo Me tienes malo, nena Que me pican las venas Aquí to' loco Me enfoco cuando te pega Y te vira pa' acá Lo tira pa' atrás Te da una cachá Y te queda pega Te trepa arriba como un amazona Menea en San Algonas Abrimos la barrigona Te abro 10 y te la toma A sola Nos vamos con calma Pero a todos a darte palma Entre las olas, mama Tú sabes que te vas conmigo Un millón de formas te voy a comer Vamos donde no estés tío Y ya tú sabes lo que vamos a hacer Tú sabes que te vas conmigo Un millón de formas te voy a comer Vamos donde no estés tío Y ya tú sabes lo que vamos a hacer Tú sabes que vamos a darle Dale, dale Vamos a darle Yo sé que tú quieres darle Vamos a 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 darle Tú sabes que vamos a darle Salieron los musicarios Salieron los musicarios Sacando el chip y jamel pa' la calle Yo sé que vamos a darle Y ya tú sabes lo que vas conmigo Isabela Cobre "'Gresick'